Muy buenos días amigos, estamos finalizando el año 2020 que nos está dejando muchas enseñanzas en lo personal y en lo grupal, año al cual hemos denominado año del agua, según la perspectiva del proyecto Retornando al Ser que Somos, ha permitido vivenciar muy claramente los tres portales del alma que recorresponden al agua, iniciándose por ejemplo por la soledad, compañera silenciosa del camino, al cual todos nos hemos visto incluidos en el momento que se declaró el aislamiento físico y que nos ha facilitado por supuesto el retiro interior, ese viaje de los sentidos al sentido, encontrando así de esta manera la serenidad, serenidad que apacigua el agua de nuestras emociones, gracias a la levedad, al vacío y a la pausa que hemos encontrado en nuestras vidas, logrando finalmente encontrarnos con la calma y contagiarla a los demás, logrando de esta manera apaciguar las aguas de nuestras relaciones humanas. Un año en la cual ha habido mucha convulsión caracterizado por la pandemia causada por el COVID-19, seguida del aislamiento físico, pero afortunadamente no social, hemos logrado vivenciar los tres pétalos del agua. Siguiendo entonces la metáfora de ser como un árbol, vamos a hablar de nuestro árbol interno, que se contacta con la tierra y con el cielo, convirtiéndonos en un agente intermediario entre lo de arriba y lo de abajo, como lo plantea la cultura andina, el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de aquí y el Uku Pacha, el mundo de abajo, vivenciando de esta manera la transformación y la transmutación de todos los acontecimientos aquecidos en el año 2020. La solidez y el soporte de las raíces que es el movimiento de la tierra de nuestro árbol interno ha permitido que no perdamos el rumbo, que nos fortalezcamos con el embate y la crisis que se está viviendo por la pandemia y adaptarnos a los cambios, permitiendo que la fluidez del agua, que es la savia del árbol que asciende y lo alimenta, adaptando el movimiento de sus ramas también al embate del viento intenso que representa la crisis, empezamos todos nosotros un proceso de meditación diario realizado durante 15 minutos a las 7 de la noche, primero uniéndonos a través del chat del teléfono para luego hacerlo a través del ordenador y días después integramos la sanación grupal a distancia. Los días, los días solares, me refiero a los días martes, jueves y sábado, seguido de la recepción de pacientes en directo de manera presencial a través del ordenador, experiencia que ha sido muy enriquecedora, trascendiendo las fronteras de la distancia, puesto que no solo atendíamos pacientes de otros países, sino que los servidores compartían también la experiencia con otros grupos de diferentes países. Y ahí damos paso al fuego transmutador, presente en el fruto de nuestro árbol interno. Nos da paso a la profundización educativa, el aprendizaje, la creatividad, iniciando un nuevo ciclo pedagógico que nosotros llamamos el ABC de la sintergética, constituido por conferencias sobre sintergética, manos para sanar y manos educación y conciencia, y que ha cumplido su quinto ciclo con una buena acogida del público. Continuamos con un nuevo programa internacional de sintergética en medio de una situación de salud difícil en el país y una fuerte recesión económica, y que ya va en su cuarto módulo. Creemos importante que el próximo 2021 esté llamado a incrementar el esfuerzo educativo, y de lograr la incorporación de valores dando mayor énfasis a monográficos como manos, educación y conciencia, ya que la educación en los primeros años de vida fortalece nuestro árbol interno. Este año también ha preponderado la comunicación, que es el aire, de nuestro árbol interno, cuya la representación más evolucionada es la flor, ya que es la más alta expresión de sensibilidad en el árbol, y permite la comunicación con otros reinos de la naturaleza. La comunicación ha cambiado mucho al mundo. La tecnología, a través del ordenador y del teléfono celular, ha tomado más vigencia que nunca en el último año, la necesidad de compartir programas, proyectos, clases, etc., nos ha permitido estar unidos por más seguido a distancia, compartiendo módulos de aprendizaje, seminarios, monográficos y, por supuesto, servicios de sanación en distintos países, desde nuestras casas, junto con amigos, compañeros, hermanos del alma. Finalizando el 2020, les invito a consumir el fruto de su árbol interno y, paladeando su sabor, descubrir en la profundidad la semilla, símbolo mágico de identidad y de transformación para que todo se inicie en un nuevo ciclo, una nueva posibilidad para empezar de nuevo, nuestro Año del Fuego 2021. Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Los abrazo a todos.